Yo creo que llego al arte como casi todos los artistas y es de la niñez, jugando, sin ser consciente de que estás haciendo arte. La diferencia entre un artista profesional y después el que no se dedica a esto es que seguramente dejas de jugar dibujando y pintando y lo haces de otra manera. Y en cambio yo seguí haciéndolo. A partir de ahí fui trabajando, me apunté a clases de pintura, estoy licenciada en Bellas Artes y a partir de aquí se convierte en tu profesión, en tu vida. Bueno, no es una elección consciente, creo que es una evolución, es una evolución lógica de mi trabajo. Y entonces creo que con el color y la geometría y estos elementos tan simples soy capaz de comunicar más fácilmente y de una manera quizá menos explícita pero más intuitiva lo que quiero comunicar. Y por eso en este momento lo estoy utilizando. Geográficos no solamente es mi primer libro con Zahori Books sino también es mi primer libro ilustrado. Hasta el momento mi trabajo en publicaciones se centraba más en la publicación de artista. Entonces, quiero dejar claro que este es un proyecto hecho mano a mano con la editorial, sobre todo con Mireia Trius y sobre todo en el texto, en el diseño y en la parte de ilustración de la que me he encargado yo. Esto quiere decir que, a diferencia de una publicación de artista, no está determinada pero sí que tiene un condicionamiento y lo entiendo perfectamente. Y ha sido como un reto para mí esto. Geográficos es un libro que se encuentra camino entre el libro de artista y la ilustración. Es un libro que puede ser didáctico y es un libro que simplemente puede ser visual. Porque puede no interesarte los datos sobre geografía física y sobre el universo que están allí pero sí que te interesa las ilustraciones, la plasticidad, las formas y los colores. Entonces, creo que es este juego. Un libro híbrido un poco. A veces difícil de definir, pero creo que la gracia está ahí. Bueno, creo que todos de pequeños hemos tenido una relación con los atlas, primero ya en el colegio. Porque, en mi caso, la educación se basaba aún, aquí ahora no sé si existe o no, en aquella idea del mapa mudo. Que tenías que comprar un mapa mudo y tenías que rellenar con geografía física, política, económica. Pero a mí es verdad que me fascinaban estos mapas mudos. Porque siempre pensaba que era como un espacio en blanco, como una pizarra en la que podrías llenarlo con datos pedagógicos y didácticos y reales, necesarios, o realmente hacer lo que quisieras, dejar volar la imaginación. Y después está la otra parte que son los grandes atlas, que ahora es más difícil de encontrar, en el que yo estaba fascinada, no tanto por los datos, que la verdad es que tengo muy mala memoria y no era muy consciente de esto, sino en las formas, colores, en la plasticidad de todos los mapas y de las cartografías. Y supongo, no he sido consciente hasta ahora, de que guardaba estos atlas, que los he guardado, los que tenía en mi habitación, en mi habitación, y supongo que seguramente tienen algo que ver con mi trabajo actual. Supongo. ¿Funciona? Sí, este libro para mí tiene algo de paradoja. Es decir, yo en mi trabajo actual utilizo estos códigos, estos gráficos descontextualizados, sin la leyenda y las explicaciones que los hacen inteligibles, y los paso al ámbito artístico, al ámbito del arte contemporáneo. Y en este caso hemos llegado al ámbito didáctico otra vez, con estas ilustraciones. Creo que es como un viaje de ida a vuelta, porque vuelven, es decir, las ilustraciones, las mismas ilustraciones sin el texto, han sido expuestas ahora en mi última exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo, el patio herreriano de Valladolid, y allí no había el texto, no existía, nadie sabía incluso de la gestación de geográficos aún de este libro. Por lo tanto, la mirada del observador es otra, es simplemente ese juego plástico y de formas. Cuando se presenta el libro, cuando se presente el libro, esta mirada tiene otra relación, porque existe el texto. Me parece un juego maravilloso. ¿Por qué no dejas de ser un juego, que es lo que a mí me gusta? Bueno, en realidad el trabajo no es muy diferente del proceso, el proceso no es muy diferente del trabajo personal. Es decir, primero hay una documentación, una búsqueda y una serie de dibujos, de prueba-error, hasta llegar a la ilustración, hasta la pieza, hasta la imagen que te interesa. Y luego, esta aplicación del color. Hay una parte de azar, hay una parte de intencionalidad. Realmente hay mucho de prueba-error. La verdad es que lo único que ha condicionado el libro infantil, es como os comentaba antes, es que es un trabajo en que hay un guión para poder realizarlo y por lo tanto me he adaptado a este guión. Pero el trabajo plástico no ha variado nada, es mi trabajo plástico. Eso es lo más fascinante, porque realmente yo me baso mucho en libros infantiles en mi trabajo, y en obras infantiles y en autores que trabajan desde esta mirada del arte infantil. Por lo tanto, ahora visto desde la distancia, me parece maravilloso. Bueno, yo creo que a los niños no hay que explicarles nada, no es necesario. Creo que ellos ya lo ven, deciden lo que les gusta, lo que no, perciben cosas que quizá tú no querías insinuar ni comunicar. Esto es lo maravilloso de los niños. Pero si queréis que explique un poco los desconchados, en realidad es un recurso plástico, no es más que esto. Quizá yo lo utilizo para dar a mis obras un poco una atemporalidad, que no haya un tiempo concreto que no se vea. Pero realmente no deja de ser un recurso que utilizo. No siempre, se utiliza cuando es necesario, igual que el collage o igual que la línea o el dibujo. Son recursos. Bueno, yo creo que lo bonito del proceso creativo es disfrutar todas las etapas. Como os comentaba antes, la primera etapa, que es la de documentación, la de búsqueda, casi un poco como es el principio, es como planear el viaje sin haberlo hecho. Yo creo que es interesantísima porque puedes descubrir cosas que no buscabas incluso y que te serán útiles quizá en ese momento, pero un poco más tarde. Después está esta parte de la prueba de error, de los ensayos y luego el definitivo. Realmente siempre hay estos tres segundos finales cuando ya has acabado una obra, que te alejas de la obra y la ves como un espectador y que te maravilla. Solo son tres segundos. Después ya lo que quieres es mejorarla. Pero esos tres segundos son fantásticos. Bueno, yo creo que mi trayectoria artística ha ido evolucionando de una manera paralela, de una forma conceptual y de una forma formal. Porque creo que las dos van ligadas. Pero es normal porque yo no pienso igual que hace diez años ni que hace quince años, pero ni yo ni nadie de nosotros. Y por lo tanto, el pensamiento y la acción y la forma van muy ligados. Y por lo tanto, yo creo que ha cambiado completamente. Pero más que cambiar, yo vuelvo a repetir que es una evolución. Yo no creo que haya un cambio drástico ni un corte, sino una evolución, un crecimiento. En el caso artístico, en el caso de la trayectoria artística, quizá hacia la síntesis, hacia una variación en el color. Pero quizá es otra etapa, no es más que una etapa. Igual vuelve a cambiar otra vez. O eso espero. Porque no hay nada peor en el arte o en cualquier profesión. Es que el aburrimiento o la repetición o copiarse uno mismo. ¿Qué son los proyectos que le gustan a todo el mundo? Tanto infantiles como no infantiles. Me parecen alucinantes y me gustan mucho. Pero en cualquier formato. Una exposición para mí es un proyecto, ya no es solamente un proyecto pictórico. Es un proyecto que engloba muchísimas cosas. Por lo tanto, la única cosa importante de un proyecto es que te sugiera todo un mundo para realizar. Gracias. 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 Gracias.